Bueno, estamos visitando hoy el vivero municipal, donde se está desarrollando una plantación de algo más de 250.000 plantas. Esto viene de origen del 2019, sobre julio-agosto, donde ya se arranca la máquina, como yo digo, para poder llevar a cabo estas plantaciones... ...que luego se trasplanten a los parques y jardines del municipio de Cartagena. Una gran labor que estamos realizando y que estamos colaborando socialmente con Astur para reincorporar a la sociedad... ...pues trabajadores que están haciendo y conociendo lo que es la jardinería en este caso. Y estamos también en un vivero donde se reutiliza todo, o sea, aquí no se tira nada. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la redonda del submarino, la tierra que se ha retirado, se ha traído al vivero para reutilizarlo... ...porque es una tierra que todavía tiene su fuerza y vale para plantar. Este vivero está produciendo mensualmente sobre 49.000 plantas mensuales y esto hace que el municipio irá notando... ...y en esta primavera, es lo que así estoy comprobando y estoy indicando a los servicios de parques y jardines... ...el municipio de Cartagena se tiene que ver, ¿no? Se tiene que ver ese gran trabajo que se está haciendo desde el vivero, la sociedad lo debe percibir. Y yo creo que vamos en esa línea. Ahora mismo se está decorando la ciudad y vamos a decorar también los barrios y diputaciones... ...con las flores que van a salir de aquí, de este vivero... ...y esperemos que el año que viene, con esta máquina que ya está funcionando y este equipo al cual le doy la enhorabuena... ...por parte del equipo de gobierno, de que están realizando un gran trabajo... ...pues el año que viene se vea más frutos todavía, porque será bueno para el municipio de Cartagena. Gracias.